Bueno, vamos a tratar el tema ahora de los beneficios de ser una persona ágil. Vamos a ver, en el verano se llama la mirada de Zerizut, muchísimas cosas que es la rapidez, la agilidad, el contrario de la flojera. Ok, vamos. Es una cualidad enorme, es una cualidad muy buena y es una cualidad muy eficaz. Ser cuidadoso y rápido en las mitzvot. ¿De dónde vemos? El Pazuk dice Ushmarte Meta Matzot. Van a cuidar las matzvot. Hay que cuidar la matzvot, que no se agrapan, etc. Pero si ustedes saben, si leemos en vez de la Torah Ushmarte Meta Matzvot, podemos leer también Ushmarte Meta Mitzvot. Son las mismas palabras de matzvot que mitzvot. Cuidemos las qué? Las matzvot, así como cuidamos las mitzvot. ¿Qué qué? De que no se te vayan de las manos. ¿Sí? Cuida que las mitzvot, que las tengas oportunidad de hacerlas, hazlas rápido. ¿Ok? Sí, es más, estudiando el Jokel Israel es muy interesante. Una persona tiene que agradecer a Dios. Cuando no pensabas hacer una mitzvot y te llegó. Una persona le llegaron, oye, ¿me puedes cambiar este billete de 500? Y te miedes, le cambiaste, le diste dos de 200 y uno de 100. Y dices, una mitzvot, gracias Dios por la oportunidad que me diste de hacer una mitzvot que no pensaba hacer. ¿Ok? Importantísimo. Ushmarte Meta Mitzvot, cuídalas. Y es más, por ejemplo, está escrito de que si tú tienes la oportunidad de hacer un brit mirá de tu hijo, pero tienes la oportunidad de hacerlo en la mañana temprano, que se llama Zerizim, la persona que cuando tiene el mitzvot hay que hacerla ágil, hay que hacerla rápido, o preferir hacerla en la tarde, ¿sí? Aunque ya no va a ser Zerizim, ya no va a ser muy rápida, pero en la tarde va a venir más gente, etcétera. Y dice, no, lo más, la balanza se pesa más, se equilibra más del lado de que lo hagas de ariz, que lo hagas en la mañana temprano. ¿Por qué? Una persona demuestra cuando lo hace, demuestra la alegría, demuestra el cumplimiento que lo quiere hacer totalmente rápido. Y siempre digo que es muy importante que cuando una persona es rápida, es ágil, es una persona Zeriz, como hablamos en hebreo, es importantísimo que no se le vayan las cosas importantes. A veces gente por hacer rápido, ¿qué pasa? Se le olvidan muchas cosas muy importantes, ¿no? Ay, te vas rápido en la mañana y soy rápido. Y yo, sí, pero se te arroga. Por ejemplo, en mi oficina tenía un chofer que se llevaba, era muy rápido para cargar las mercancías, cargaba las cajas y todo, 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 todo. Se iba rápido y después me hablaba, señor Carlos, no me olvido de la factura. Tenemos que alquilar un taxi, mandarle a un muchacho, pagar otra vez. Entonces, hay que diferenciar en lo que es ser ágil, ¿sí? Y ser rápido, pero cuidadoso. Ese es, yo creo que algo muy importante, ¿ok? Acuérdense que dice Pirkeabot, cuando una persona, que nunca una persona diga, cuando tenga tiempo estudiaré. Estudiaré. Sino que dice Kabata y Timla Torá. Una persona tiene que fijar el tiempo para estudiar Torá, así como hacemos de 8 a 9, de 7 a 8, etcétera. Logramos que, ¿qué? Que hay un Kebiut. ¿Por qué? Si una persona dice, ay, cuando tenga tiempo, ¿sí? Una persona que nunca le va a dar tiempo. Y así nunca tendrás tiempo. La persona, al contrario, que en la mañana trate de pararse rápido, de estudiar, de trabajar, y de tener ese Kebiut que es en la Torá, ¿ok? Como les dije hace ratito, cuando una persona realiza un acto con rapidez, demuestra que es alegría, ¿sí? Si un papá le pide a un hijo, oye, tráeme un vaso de agua y vas, y lo traes, y le echas hielo, y especial. El papá se emociona y dice, mira con qué ganas. En cambio, cuando haces un acto con pereza o con flojera, demuestra esa lentitud, ese desgano, que no queremos que hacer en las mitos. Al contrario, una mitos se embellece más cuando se hace con rapidez, ¿ok? Dice que en estos tiempos, cuando nombraban a los ministros, a directores, a presidentes, ¿qué buscan? Lógicamente buscan la capacidad, buscan que sean honestos, etcétera, pero muy importante que sean movidos, ¿no? También así a veces en los shidují me preguntan, oye, te preguntan por ese muchacho, ¿es movido o no? ¿Es lento, desganado, perezoso o no? Una de las cualidades importantes es el zerizut. Eso te va a dar, cuando una persona es dariz, si es movido, tiene muchísimos beneficios, ¿ok? Dice, es cierto que también a los niños hay que inculcárselos. Los niños que son movidos desde ahorita, van a ser movidos el día de mañana también, ¿sí? Si a un niño le inculcas otra vez la pereza y que no haga nada y estar en las maquinitas 3, 4 horas diarias, etcétera, el día de mañana le va a costar trabajo hacer cosas importantes, le va a costar trabajo hacer cosas rápido, ¿ok? Dice, por eso, es sabido que la gente que es movida puede hacer algo más, puede hacer algo más, tanto en los estudios, en el trabajo, aumenta su capacidad. Sí es importantísimo que una persona trata de ser zariz y ágil lo más pronto posible. Sabemos que, ¿qué? El zerizud, la persona que es zariz, Hashem le ayuda también a ser rico, ¿sí? Una persona que se va y se mueve, trata, vende y trabaja y le pide a Boreola, dáse tefilá para su parnaza, etcétera, dice, Hashem te ayuda más en tu parnaza. Es decir, normalmente la shejina posa más, ¿cuándo qué? Cuando es alguien zariz, cuando es alguien ají, no en la flojera y no en la pereza, ¿ok? Y es por eso el dicho, a lo mejor muy comercial y muy común, ¿no? De que el que madruga, Hashem lo ayuda, ¿ok? Ok. Vemos que el zerizud engloba muchas cosas, como la agilidad que se hacen las cosas, el dinamismo cuando se hacen, la entrega, eso demuestra, cuando una persona hace algo ágil, rápido y lo espera, etcétera, demuestra esa entrega y ser emprendedor, muy importante, ¿no? Cuando una persona trata de emprender algo exitoso y a veces hay cosas dificultadas y lo haces con ganas y lo haces con agilidad, demuestra también la tenacidad de la persona. Si una persona va a hacer una cosa y cae, etcétera, vuelves a hacerlo otra vez, ágil, zeriz, fuerte, con rapidez, Hashem te manda mucha verja en eso. Una persona normalmente que dice, ¿por qué no salieron las cosas? No, pues es que todo es minashamayim, ¿no? Dice, sí, no. Una persona tiene que tratar, no puede decir, ah, todo es del cielo y así me dictaminan. Una persona tiene que tratar de forjarse su camino y no echarle la culpa que todo es minashamayim, sino al contrario. Si una persona luchó y mucha gente que hace desgraciadamente atribuye, sí, la mala suerte, ah, debido a la flojera. A veces hay que saber de separar las cosas. Una persona trató y no pudo, querías venir a la clase y hubo mucho tráfico. Eso no es por flojera. Eso es que, a lo mejor, así pasó. Pero normalmente en nuestras vidas no tenemos que atribuirle, sí, atribuirle a la mala suerte, decir, ah, mira, ¿por qué me fue así? Etcétera. ¿Por qué? Porque a veces muchas cosas están ahí aunadas, cosas de flojera. ¿Ok? Dice, yo siempre he dicho que es buenísimo y el Pirkei Abad lo dice, ya fetal mutorayim deriher. Dice, bueno, estudiar Torah, pero tener un modo viviente, algún trabajo, algún estudio, ¿sí? She yegiacheneem, shakajatabon. Vean qué bonito. Porque el estar con las dos, el esforzarse en las dos, tanto en estudiar como en estudiar Torah como en trabajar, etcétera, se olvidan las cosas. ¿Qué quiere decir? Se olvidan de qué, de cómo hacer pecados. Cuando una persona, cuando una persona está ocupada todo el día, no le da tiempo. A ver, ¿tienes tiempo de hablar una hora con una amiga para decirle sonora de la otra? No tienes, porque por ejemplo, tus horarios están totalmente ocupados, ¿no? Igualmente hay que tratar en nuestros hijos también. Sabes que llega de la escuela, también que descansa un poco, que coma, que haga deporte, que tome otra clase, que haga otro idioma, pero no sé, es sabido que si entre los tiempos lo haces más ágil, ahorita ahí puedes, etcétera, no dejarás tantos tiempos libres, ¿no? Me acuerdo que uno de mis alumnos me decía, Morey, yo juego cuatro horas de Nintendo, maquinitas, todo, y digo, oye, no te digo que no juegues, pero quizá puedas jugar dos, que también es demasiado, y a lo mejor de cada una a venir a la clase de Torah, y una, vete a hacer ejercicio. O sea, no, no, el punto es tratar de esos tiempos que muertos llamamos, o demasiado libres, los niños, ahí es cuando, ¿qué? cuando una persona es propicia a hacer a Beroto, ¿ok? Dice, la prueba de máxima es de la Torah, que las mitzvot, que se hacen con rapidez. Si ustedes se fijan como Abraham Abinu, siendo, qué dificultad de hacer a que Datitzkak, su único hijo, después de 100 años lo tuvo, etcétera, ¿cómo dice el Pazuk? Bayashke, Abraham Baboke. Abraham lo hizo, ¿ok? En la mañana temprano demostraba esa energía, demostraba esa agilidad que tenía que hacer. Él mismo arregló el burro a pesar que tenía muchos sirvientes, ¿ok? Dice, te cuidan del cielo a la persona que es Darís. ¿Es cierto que qué? Que una persona que es Darís tiene una, tiene alguna espada especial, una influencia especial que lo va a cuidar y hay que, hay que tratar de ser, de ser de ese equipo, ¿no? Y como siempre les digo a todos, como está escrito en Ben Sirá, la masaja de Sanedrín, dice que, intas beniyom, yomay masbeke. ¿Eso qué significa? Si tú te abandonas un día a Dios, sí, él te va a abandonar dos. ¿Qué quiere decir eso? Abandonas la Torah un día, a veces que, ella te va a abandonar dos. ¿Qué significa? Una persona, y se va al menos uno porque abandonaste la Torah, abandonaste las mitos, etc. Ya para regresar al más uno, vas a tener que hacer dos escalones. Así que es importantísimo que las mitos que una persona tiene ahorita, hazlas. No te esperes, no te esperes. Por ejemplo, hay muchos dinim y aljot. Por ejemplo, una persona que tiene, nada más vino para hacer kidush el viernes anoche. ¿Qué que haga? Que lo haga ahorita. Quizá mañana venga, ¿qué? Venga una persona y le dé, haz kidush con este vino que te voy a regalar, con esta cerveza, o con el pan, etc. ¿Ok? Así que las mitos que tengamos hay que hacerlas en el momento. Hay que tratar de hacerlas, como dice la clase ahorita, vivir el momento, ahí. ¿Ok? Es importante, por ejemplo, ustedes saben que existía un corban, un sacrificio que se llamaba corban o leve llorez. ¿Qué es el leve llorez? Depende de la posición económica que tengas. Por ejemplo, las personas muy ricas traían un torno y las personas menos traían qué? Traían un borreguito y los que no traían palomas y los que no traían harina. ¿Sí? Pero es importante que eso es clasificado a nuestras vidas. Hay gente que tiene capacidad de estudiar Talmud y Gemara. Hay gente que puede estudiar Jumash, Mishnayot, Teilim. No sé, lo que tú vayas bajando es cuídate de qué? De ser rápido, de estar en ese nivel que tú puedes. O sea, no, por ejemplo, yo me quedo toda la vida diciendo Teilim, sí, pero tú puedes hacer más. Tú puedes agilizar tu mente y qué decir, ahora voy a subir el otro escalón espiritualmente. Eso es lo más importante. Como la semana pasada en la clase de GES dijimos que uno de los jazarim más importantes es beneficiar al otro espiritualmente. ¿Y cuánto más si te beneficias a ti espiritualmente? Cuando una persona llega y dice yo en realidad voy a ponerme en la mente de que tengo que hacer las cosas y las tengo que hacer bien y estar las garís y quitar la flojera, yo creo que es una de las mitzot más grandes que hay. ¿Ok? Vamos a otra. Dice, es cierto que la flojera en hebreo se llama Tzlut es uno de los peores adjetivos. Y es muy cierto, ¿no? Tú el día de mañana cuando preguntas por un muchacho ¿Este es flojo? ¿Cómo que es? ¿Qué júlia? Le cayó un balde de agua fría y a ella le cayó algo que es difícil quitarse, ¿no? Así es que es importante. Y dice, explica a los J. Tzlut algo muy interesante. ¿Cómo es el campo de un flojo? ¿Y cómo es el campo de una persona que es darís? El campo de un flojo que lo dejó ahí ni siquiera lo sembró salió puras espinas lógicamente no van a salir frutas no va a salir nada en cambio el que el campo de una persona inteligente una persona que es ágil se levanta a la mañana temprano trata de ararlo temprano de sembrar cuidar sus semillas regarlas y al final va a beneficiarse ¿no? Eso es sabido cuando una persona invierte en algo y le pone la agilidad y la rapidez que se necesita Akosbogu te manda verajá sobre eso ¿Ven qué interesante? En el Pérez Shira demuestra que la hormiga ¿Sí? ¿Qué le puso Sholamah Melej? La hormiga ¿qué dice? Muy importante dice Lejela Nemalatze Re De 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 Re Tu flojo ve y aprende ¿De qué? De aquella hormiguita ve sus caminos ve jajam y aprende de ella porque dicen que es increíble pero las hormigas viven seis meses medio año nada más pero que es increíble ¿Cuánto comen en su vida? Un trigo y medio eso es lo que comen toda su vida bueno ¿Y cuánto almacena? Almacena muchísimas cosas más 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 del medio trigo un trigo y medio almacena lentejas cebada ¿para qué? ella dice yo voy a ser zariz yo voy a moverme etcétera quizás Hashem me dé más vida y si Hashem me va a dar más vida voy a tener ¿qué? protección ya se está previniendo y eso es importante la palabra la persona que es ágil y rápida se previene a lo que va a venir es muy cierto ¿no? es más es muy interesante saber de que de que los Ashkenazim dicen la verajá de Bicata Torah antes de leer la Torah antes de Bicata Shachar la Asokba Torah ¿qué es la Asokba Torah? a ese ¿qué es ese? hacer un negocio de la Torah todos vamos a vender libros todos vamos a venderme sus dos todos vamos a vender tefilimot ¿qué significa la Asokba Torah hacer un negocio? dicen vean qué interesante ve tu Torah como vas a tu negocio vas a tu negocio temprano y quieres aprovechar el más tiempo para que para que en realidad salgan las cosas y ganes dinero y tengas utilidades y todo eso igualmente haz tu Torah ¿sí? hay muchas cosas por ejemplo en tu negocio te programas ¿sí? mira la persona que vende blusas cuando es este ahorita que empieza el calor en México vamos a vender blusas de manga corta y bueno y cuando empiece el invierno hacemos blusas de qué de manga larga de manga larga etcétera es una programación también en tu vida tienes que tener una programación en tu vida de Torah tienes que tener una programación ¿sí? por ejemplo si te vas a hacer un viaje viernes, sábado y domingo a Cunavaca viernes, sábado y domingo a Guerrera yo qué sé ¿dónde vayas? ¿qué te vas a llevar de Torah? mucha gente que es interesante dice ¿sabes qué? me lo llevé una vez me dejó una alumna y me lo llevé y me eché en medio Pérez era estudiado no nada más leído estudiado es que bueno te programaste fuiste ágil también en tu viaje ¿para qué? para llevarte una programación de Torah yo creo que es algo muy interesante a veces una persona dice bueno ¿y qué es si ahora ahora me dio flojera y no hice esto? ahora no hice flojera especialmente los padres cuando educan a sus hijos o nosotros mismos en nuestro camino de Torah o del mitzvot una persona que se aleja un centímetro y le da flojera por ejemplo vamos a hablar educar a sus hijos eso repercute kilómetros en los hijos repito a veces que te da por ejemplo vas en tu vida de Torah te da flojera un centímetro de algunas cosas por ejemplo ya llevas tres semanas que no dices tres semanas que no estudias cualquier cosa eso repercute a veces que creemos que la consecuencia es poquita no tenemos que tener las consecuencias mayores muchísimo para aquellos que dicen bueno una semana no estudié conmigo nada no repasé nada de Torah ni etcétera ¿qué pasa? eso puede tener consecuencias de kilómetros en los hijos o sea que siempre hay que cuidarnos que no vean nuestros papas nuestros hijos y también ni nadie de nosotros que no hacemos las cosas por flojera así que no estudiaste con tu hijo porque estás cansado porque al contrario ese es el esfuerzo que necesitamos hacer y en todo en el estudio en el trabajo en los maestros con alumnos yo creo que es un consejo muy importante ok dicho otra cosa como dice que el flojo trabaja doble ¿han visto eso? lo vimos en la escuela podemos contar chistoso agarrabas el bote de basura y tenías el papel que hacías lo agarrabas lo echabas y no caer párate otra vez agárralo y tíralo el flojo trabaja doble si una persona o le atinas bien estudias clases de basquetbol no o te paras la primera y lo haces en la primera por flojera no te paraste ¿sí o no? párate o sea cuántas cosas en la vida no hay que hacerlas ¿por qué? por la flojera ok y es muy cierto les voy a contar un mase que está chistoso que me pasó porque vean como hay que siempre imprimirle agilidad a las cosas una vez llegué a mi oficina es un edificio de cuatro pisos estaba yo abajo así en el elevador y el elevador estaba parado en el tres y estábamos yo y tres personas estamos viendo así el elevador sigue en el tres atorado sigue en el tres no sé ya esperé uno dos minutos que dice está atorado no baja ya agarré me subí a la oficina empecé a hacer unos cheques chequeé algunas cosas yo creo que pasaron unos ocho minutos me bajé la escalera para ver otra vez que necesitaba algo de abajo y siguen las tres personas viendo el tres el número tres Dios mío no sé que yo no puedo pero le falta esa agilidad de que hay que conectarnos dices que no puede estar en la vida así hay que tener energía de las cosas hay que lucharle sí yo creo que eso me hace importante ok qué pasa cuando como dijimos ahorita cuando una persona tiene flojera de algunas cosas repercute aún en tus cosas materiales por ejemplo aquella persona que no arregla su coche ya tiene un sonidito ya déjalo y luego el sonido se hace más grande y luego más grande no que la palanca y hagas qué pasa ahora por la flojera de no llevarlo al principio ahora te costó más de dinero arreglarlo ahora tienes más tiempo sin coche porque no lo llevaste desde el principio sí por ejemplo tu casa una persona veo que le está ganando una gotera en la sala está cayendo una gotera una gotera pones una cubeta que se llene pero de repente esa gotera te señala que hay humedad en la casa y de humedad y te cuesta y trabajadores etcétera por tener la flojera de no atacarla cuando debe de ser yo creo que es algo importante si tu ropa por ejemplo una persona dice ah esta hay que coserla hasta aquí ya se me olvida te la vas a poner la segunda vez me da flojera coserla ahorita o el botón no tiene botón o cualquier cosa ya te la vas a poner la segunda vez ah sí es que no tenía botón cualquier cosa tu verificación que hacemos en México hasta el último día cuando fue el 30 ahora por la flojera o no llevarlo al principio del mes te esperas 8 horas en la cola cuánto tiempo pierdes o sea que la flojera te conlleva a veces cosas que en realidad te van a perjudicar pero no te das cuenta a la hora si te das cuenta a la hora por ejemplo si acostumbras llevar tus coches el 1 o el 2 del mes descansas te ahorraste la fila te ahorraste cuántas cosas ok y unas cosas a veces que por ejemplo aquí hay una persona que le da flojera al oculista no ya veo bien le hacen así no tratan de ver ahora por oírte flojera cuando llegas ahora si quieres ir a lo que ya te ponen un vidrio mayor ya no ves bien o sea muchísimas cosas que te entra la flojera y dices ahorita no ya la otra semana como decimos que somos el hombre del mañana el lunes empiezo no es cierto es increíble os voy a contar algo cuando crees que es por ejemplo los que venden aparatos para gimnasio como Martí la tienda X ¿cuándo es el mes que más venden? en enero bravo en enero ¿por qué todos dicen en diciembre como en enero me pongo a hacer deporte etcétera no 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 todos lo hacen pero bueno ok ok hay mucha gente que desgraciadamente somos flojos para hacer las mitzot por ejemplo mucha gente le dice oye ¿por qué no vas a escuchar al jajá? no sabes que hace frío no tengo como irme el frío todavía les digo hay que agradecer este año más que el año pasado digo cada año más porque el año pasado estábamos ahorita y no circula ¿se acuerdan o no? no circula una y no circula doble y de repente tres veces en la semana el domingo el martes y el jueves y la verdad faltaban muchísimos alumnos no hay cuánto este año es que es increíble me pasó de que alguien le mandó un mail a mi esposa lo estaba viendo que era el calendario del año pasado que pensamos que iba a ser también este año del 5 al 30 de junio toda la noche me dormí hay que empezar ahorita ¿cómo le vamos a hacer? para irnos a esto para irnos a charé me me voy preocupado toda la noche me voy a ver ah no este es el calendario del pasado ¿cuánto hay que agradecer que ahorita? no, no, no tienes que hacer eso ok vamos la llave la llave de la riqueza es ser ágil la llave de la pobreza es que es la flojera así que hay que tratar siempre de ser rápidos ok ¿qué origina la flojera? pereza desgano cuando haces las cosas con de verdad con mucha flojera cuesta muchísimo trabajo y te da un desgano de las cosas se hacen mal no se hacen bien las cosas no se hacen al 100% no eres tú misma no es a la capacidad que tú lo puedes hacer ok ¿sí? esa pesadez y eso todo al final es una mala reputación ¿por qué? si haces un trabajo ¿con qué? con tanta flojera lo entregas no es tu trabajo tú lo debes haber hecho con más ganas lo entregas ahora vas a una mala reputación una mala calificación no está bien hecho ok es cierto que nos va mejor en los Shidujim siendo ágiles ahorita que preguntan como les dije al principio Zerizú trabajadores etcétera ya hicimos quizá deporte ya fuimos por los niños a la escuela ya fuimos ya estábamos tomando helado no sé qué tantas cosas me perdí tantas cosas digo sí tú puedes organizar tu vida pero desgraciadamente tanto dormir ¿sí? ¿sí? no hace que que te rinda el tiempo es más regresando un poquito al Pérez Shirá ¿sí? ustedes saben cuál es el animal que repiten tantos Pazujim el que le tocó más Pazujim de todos es el gallo cuando hicimos aquí justo con Raquel Dino que mencionaste hicimos aquí una una sillún de Pérez Shirá está muy interesante toda la clase ahí del otro lado la adornamos con animales y vegetación así muy padre y cada quien sacaba un papelito y se llevaba una rifa cada quien uno sacó el gallo el otro sacó el ¿cómo se llama? el alacrán y cada quien veía el alacrán y se daba su premio que le tocaba el premio mayor ¿cuál era el gallo? ¿por qué el gallo? porque tiene siete Pazujim uno de los Pazujim ¿qué es? ¿qué dice? porque se duermen levántense y es increíble que al gallo por esto de ser tan ágil y despertar y es cierto que sabe decir cuando es el Netza Hamá y todo le otorgó una verajá que decimos todos los yodín en todo Birkata Sahara toda la vida anoté la servía Dios gracias por darle la servía a este a este gallo diferenciar entre el entre el entre el día y la noche es que yo creo que es importante otra ustedes han visto que a los niños en el kinder ¿cómo les enseñan? kikiriki no quiero flojos aquí si a los niños ya desde el kinder kikiriki kikiriki el gallo no quiero flojos aquí quiero gente que sea que activa que tenga energía que tenga fuerza que tenga desgano no sé yo principalmente veo a alguien con desganado y de verdad te no sé te cae te lo imita no sé hay que tratar de siempre ser que lo más ágil posible ok es cierto se contagia es sabido y es más dicen que hasta mucha gente por ejemplo dice que en una clase tú estás así si tienes flojera empiezas así y luego qué pasas así y luego así y luego así son así los escalones hay que tener cuidado ok vamos dice la agilidad vean qué bonito es el adorno o la joya de las mitos una persona puede ser alegre pero si haces alegría con qué con 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 estándar rápido que bueno siempre mira te ves alegre y la pones tu cara desde la mañana rápida una persona hace gesen haces gesen haz favores pero lo haces con agilidad pues vas a alcanzar a ser más jazadim si haces favores te dedicas tienes una alguna comité en la comunidad de hacer favores etc si tú llegas temprano y si tú agilidad de mente también de pensar mejor y todo eso ok dice ¿cuándo más tenemos que quitar la flojera? a ver les voy a decir tres que yo pensé ustedes díganme si sí uno en las mañanas no todos tenemos flojera en las mañanas es difícil decir ahorita todo lo que tengo que hacer nos cuesta trabajo los niños como alguien una vez me dijo oye Carlos una persona me dijo oye tú también saludas en la mañana y le dije pues ¿por qué no? ¿qué tiene diferencia en las siete de la mañana que en las nueve de la noche? sí a veces por ejemplo le echas la ventona a alguien eh lo saluda hola todos están así ya sabes se suben a la ventona a veces tres, cuatro así ¿por qué? vamos a saludar vamos a ser ágiles vamos a ser rápidos ¿están de acuerdo? otro lunes híjole los lunes después de haber pasado un fin de semana o fin de semana no existe ¿qué tal el fin de semana de semana pasada? largo primero de mayo llegas el 2 de mayo más flojera te cuesta más trabajo otra vez reiniciar otra vez nuestras vidas es difícil y apunté la tercera que yo creo que a todos nos pasa pos viaje llegas de Baltimore a ver acóplate acá esto agilidad rapidez no es lo mismo ok dice a veces hay tipos de flojera que duele mucho por ejemplo aquí hay persona que escribe en una clase me da gusto que escribe si pero uno dice no yo no escribo me va a flojer dice que escribiendo te llevas el 25% de la clase y si no escribes imagínate cuánto como no te vas a acordar de nada ok si cuando una persona por ejemplo escribe pero escribe tiene que pasar su apuntura en limpio ya tienes de años pasados y no los has pasado te perjudicas porque por la flojera luego ya no le entiendes a mi me ha pasado miles tengo aquí una gracia aquí en mi pantalón de la que le doy a Hamshapota en pesa hasta ahorita no tiene la oportunidad de hacerlo pero voy a tener que hacer ágil así ponerme en la mente a terminar porque si no no lo voy a entender ya no me voy a acordar de hace un mes que la dio ok dice algo bonito por eso hay que ser ágil algo bonito que lo escuchaste es escríbelo lo que sea no nomás de Torah o si alguien te dijo algo bonito o alguna anécdota bonita escríbela la tienes ágil la agilidad rapidez lo hiciste ya la tienes para siempre ok ahora con que se dice que ah y es más una de las cosas que decimos nosotros ratz katevi si se como los venados nos comparamos a veces a la agilidad de los venados de la gacela de otros animales que son que también muy rápidos acuérdense que a Moshe Rabbenu como le enseñaron Moshe Rabbenu no entendía como era la menorá no entendía como la menorá que tenía que ser la metabilidad estaba muy difícil tenía florecitas tenía los donde ponían los vasitos muy complicada que es como se le enseñó a Shev ahí está la menorá de fondo vela así como la ves hacia hacia porque el señor de fuego porque le puso una de lámina o justo de tener que ser de oro porque le puso de oro porque le puso que es el Yehudi tiene que tener fuego el Yehudi tiene que tener esa energía esa rapidez esa agilidad ok también cuando le siguió el Shekel se acuerdan el Shekel a She como se lo enseñó también se lo enseñó de fuego eso muy buena bonita contación porque porque el Shekel el dinero puede ser a veces que también fuego ok dice el último ejemplo que podemos dar yo creo que es Sarai Menu Sarai Menu cuando Abraham vino invitó a los tres a los tres ángeles que le dijo como todo si ves el texto de la Prashat de Bahayara en el a lo mejor unos cinco o seis pasa aquí dice tres o cuatro veces la palabra Baimahe Baimahe Sara hola Mahari le dice Sara apúrate apúrate estamos haciendo que tenían prisa están en el desierto unos pastelitos para las mitzot tienen que ser así Baimahe Sara Mahari Shelo Seibikun que mazule basi hugot haz los pastelitos rápido que salgan ya están los invitados esperando así se hacen las mitzot una y abarcas otra ¿cuál es que yo no? mitzvah gorena mitzvah tú tienes oportunidad de hacer una mitzvah te van a dar la oportunidad de hacer otra si nada más por ser flojo haces una pues no te van a dar la oportunidad de hacer más a lo mejor va a ser una más una son dos pero si tú hiciste muchas si te van a dar la oportunidad de hacer muchas más siempre he sido partidado las mitzvah multiplicables ¿qué quisiera eso? tú organizas una clase de mitzvah multiplicables organizas un con una amiga es una mitzvah multiplicable ¿cuánto vale el dehut a rapir? muy muy grande es más leí algo muy bonito en el Zijot Musar dice que que aquella persona que dice que lo agarra el Yetzalara que que haga mosheu le veta midrash jalatelo al veta midrash ¿sí? ¿por qué? si se hiciera una piedra grande ni moa se aplasta ¿por qué? porque el Yetzalara entrando a la Torah olvídate la Torah es el antídoto que Hashem creo contra el Yetzalara la pregunta es ¿por qué mosheu le veta midrash? agarra y llévatelo al veta midrash ¿por qué no dices estudias en tu casa? imagínate una persona va a ver agarra el Yetzalara de alguna cosa etcétera que se le va abre un libro en su casa y ya dice no mosheu le veta midrash miren que bonito te lo llevas al veta midrash te lo llevas a donde hay mucha gente donde hay muchas clases porque el Zijot a rapir vale mucho el estar nosotros juntos estamos estudiando ahorita esto vale no saben cuánto es decir ah yo también podría haber oído un sir en mi casa es importante no digo que no pero cuánto vale el estar juntos el mosheu le veta midrash ahí es como el Kachbojo nos quiere bueno yo les quiero desear a todos que ojalá Borolam nos mande siempre esa agilidad que necesitamos para cumplir el mitrote esa rapidez para que Borolam nos premien todo en el dinero en los shiddujim en nuestras vidas y que el Kachbojo nos mande siempre al Mashiach también rápido y ágil como ya lo necesitamos gracias 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 gracias